Se debe fundamentalmente a que no hay cantidad suficiente de producto, la calidad no es la óptima, muy por el contrario, y la varianza de precio va dependiendo el día, entre 40 o 38 o 40 mil pesos el cajón, a 14, 15, 17, el de peor calidad. Lo que no se puede suplir directamente con producción local, porque se han visto afectadas por algunos problemas de producción, con los resultados de los plantines que se utilizaron, si bien hay alguna investigación que está en proceso, todavía los plantines nuevos no están disponibles y hay que aprobarlos, y además se está importando en este momento tomate de la región, de Chile especialmente, y tiene otro valor, pero no alcanza la producción que se está ingresando a los mercados para abastecer correctamente la demanda. Te digo estas varianzas que puede haber dependiendo la calidad y el tipo de producto, que puede estar en el mejor tomate del mercado, en torno de los 40 o 40 y pico de mil pesos, depende del día y la cantidad. ¿Y cuándo de cuántos kilos, por ejemplo? 18 kilos. Y podés encontrar un tomate más pequeño, de menor calidad, un poco más barato, 16, 18, 15, dependiendo también del día y la cantidad de producto que haya. ¿Y esto era algo que esperaban? ¿Los tomó de sorpresa? Para los que están más en el tema, en el día a día, lo venían esperando, es una cuestión de producción y disponibilidad de producto, lo que yo pensé y con lo que venía hablando, pensé que íbamos a tener, era de menor duración este tiempo de alza, pero bueno, de acuerdo a lo que me comentaban los que son especialistas, no hay gran cantidad de producto y de buena calidad como para que esto se reduzca o se reposicione a la baja en el corto plazo. En general, el que más afectado se ve es el tomate redondo, que tiene unas características, es un poco el tomate que todos tenemos en la cabeza, la ideación del tomate, digo, ¿no? Y bueno, pero el perita puede ser una cuestión de producción, nada más. ¿Esto está pasando con algún otro tipo de frutas, de verduras o solo con el tomate por ahora? No, en estas condiciones el tomate puede ser que encuentres precios más altos en zapallitos, berenjenas, pero son más o menos precios estacionales, que son de este tiempo. Puede haber un costo un poquito más elevado del pimiento rojo, que es el más buscado, y de choclo, que es otro producto que tiene precio, digamos. Después, si es mucho o poco, también hay que relacionarlo en función de lo que estás dispuesto a pagar por otro tipo de productos. Como siempre digo, las comparaciones son odiosas, pero si comparo algún producto de panadería con lo que vale un kilo de fruta, un kilo de tomate, un kilo de lo que fuere, tendríamos que ver qué es caro y qué es barato.